Hola amigos Voy a esperar de nuevo con todos vosotros Hoy voy a hacer otra petición La verdad que sois muchos los que me habéis pedido un vídeo inaudible Un inteligible Así que, ahí va Espero que os guste Como siempre os digo, espero que os relajen O que al menos os permita evadiros un poco de vuestra realidad Y entréis en un estado de paz, de tranquilidad ¿De acuerdo? Empezamos con la sesión de relajación de ASMR ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? suscríbete y suscríbete o.o.o.o.o.o.o ¿Qué te pasa? En la leva entre es la rícula ¿Qué tásates? Sí, sí, sí. oi no sé, oi no sé so, so 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 y 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 un poco más lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul y de la piel Cabeza de menina Cabeza de menina y Duran, 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 penden de no, 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 no y 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